Elías el profeta del Dios de Israel confrontará a los reyes de esa época para desafiarlos y eliminar la corrupción e idolatría que cautivaban a una nación, causando una amenaza hacia su propia vida. Descubre su historia este 28 de noviembre por Génesis y Master. Gracias por ver el video.